TENEMOS PRIMER TIEMPO EN PARTIDO DE LA PRIMERA YA Y así es como arranca lo que es el primer tiempo de partido, tocando el equipo el saporte 1. ¡Qué aburrido de tanto estar ahí! ¡Toc! 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 ¡Uy! ¡Otra vez! Ese muchacho no hace un ver tiempo Está con los otros Este es algo loco por favor Este es otro coco Kelvin Si no camino un poco aquí le he rayado todito Vámonos Como que le he puesto un volado caliente Fierro completo El domingo todito Hay que llevar la cachita ahí Hay que ir a hasta romario temprano Para que nos traiga por aquí No hombre va a estar esa onda aquí No hombre va a estar esa onda aquí No hombre va a estar ahí ¿Qué es eso? Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar ¡Vamos! Para, no seas tan grosero, hombre. Leo, es que lo que pasa es que Leo mucho paga allá y está al flago. Él no corre. Él nunca lo va a ver ahí viendo una jugada perquita. O aquí, allí, solo allí. ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos con todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos a ver y estáis! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el apetón! ¡Vamos! El marido, el marido, el marido, el marido, el marido. El marido, el marido, el marido. El marido, el marido, el marido. 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 El marido. El marido, el marido. El marido, el marido. 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 19 21 22 22 jajaja jajaja la mente de tu pala jajaja jaja que opinas? deja mente que quieren que yo vaya para tu cara jajaja 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 1 1 5 1 12 4 5 1 1 2 2 2 Salud El primo aquí es pajero. ¡Qué bárbaro! ¡Bú! 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 ¡No se le va a hacer el ramado de palo! ¡De palo! ¡Mira! ¡Cá vaya! Chele, ¿qué le agarra? Tú vas a poner otro botón, porque es feo que diga. Vaya, y luego vemos dónde conseguimos otro botón. ¿Qué te parece? ¡Abrí la güey! ¡Abrí la! Vamos a probar, está alegando. Y luego vemos dónde conseguimos otro botón. Otro botón, una chiquita. ¡Hijo de puta! ¡Uy, que traemos aquí también! ¡Muy, amas también! ¡Una empresa allí! ¿Qué? ¡Buenas mías! ¡Cinco! ¡La mamá! ¿Qué dice? ¿Por qué papel? ¿Qué dice? ¡La mamá? ¡No, no! ¡No, no! Yo repito a otro. ¡No! Aquí está ahí, podemos tener viveter, pero ¿hay problemas? ¿Y no tenemos dinero para pagar? ¿No tenemos dinero para coger? No, no tenemos dinero para pagar. No tenemos dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Puede esta baracha! ¡Está buena el barrio! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo hemos salvado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fuele, fuera! ¡Fuele! ¡Fuele! ¡Mande! ¡Ya no lo estamos rebuscándolo! ¡Ve! ¡Se botaste aquí! ¡Que vea! ¡Ve! ¡Ve! ¡Va! ¡Ve! 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 Por ayer hay uno que se perdió, ¡Ya tú qué! ¡Ve! 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 Un cuyo querían ir a poner otro! ¡Ustedes nos vamos a estar aquí! ¡Finja salidas, que vas a tomar las dos! ¡Leybo! ¡Ve! ¡Leybo! ¡Ahorita! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! la materia es un mes para volver a pagar un año si 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 Gracias. 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 ah pues se retaba porque a veces yo no... pero yo mira la que digo aquí pero no están informados hasta que me informe cuando dijeron que allá ah no hay que lo partiduró y dije allá fue con la mitad del estadio y fue con los que se adentro que no sabía como era el pepe es el lucepeca un tomateo de arquero el Perfona está jugando con con hand hay luchas atrás o si no nos mató lo mató lo mató lo mató y no es para celebrar juicio jajaja vien los empresarios quieren llegar a la final en el estado oh Dice mi vida, ese tipo nos tengo ni mierda. Se va a perder 3 a 0. De vinagro llegamos al 2. Llegamos al 2. Querida, donde se manguen. Quítame arriba. Quebramos. Pero por Dios. Los relones salieron adelante, la salieron atrás. Gracias. No, 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 no. ¡Mari, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La carrera necesita requiere mucho trabajo, hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar. De dos, 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 de dos. Digo, 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 digo. Digo, 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 digo. Digo, digo, ¿dónde van a salir? ¿A dónde van a salir? Baja, baja. El pelo va a ser tu... Digo, cuando se adelantan las botas, vamos a poner la mustrura. Un freno, un freno, un freno. El otro le llegue la marca para que el otro vea. Al otro que pegue, se lo pegue en la cara. Se lo pegue. Se lo pegue. Se puede ver hasta que... Te voy a ir grabando, dale. Dale, mándito. Dale, déjete la mierda. El ojo es este. Te vas a comer, vas a llorar y no te voy a perder. Vámosle, ey. Mándela, mándela. Mándela. Allá está Mario, allá está Mario. Arriba está Mario, ey. Vámosle, vámosle. Vámosle, vámosle. Lleva, vámosle. Mándela, vámosle. y 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